Música Estamos en el estado de rayados Esta es la primera vez que entro a la segunda casa de Tigres Donde Tigres que yo cambio primero A mi viene con la de Ronaldinho A la final de la Kings League El mundial Vamos No te entra No te entra No te entra No No te entra No te entra Ya para de que Ya lo vea ya Ya entramos Vamos a la puerta Octave La puerta que? Ya la puerta 3 La puerta 3 Estamos en la puerta 5 Bueno ya entramos al estadio Si se ve bien impresionante Si se ve bien impresionante Esta con elevador y todo el rollo Ya estamos buscando la sección 214 La verdad que el estadio esta Esta muy bonito Pero que triste que te ire Se haya quedado campeón primero aquí Muy bonito el estadio pero Lástima que rayados no les da Los campeonatos que se merece este estadio Pero si esta muy bonito, muy moderno Esta muy moderna Esta muy impresionante La casa de los campeones ¿Cómo se rade? No manches el estadio esta chido Estas con ganas Si les soy honesto La verdad Yo no sigo la Kings League Habia visto obviamente por internet Por los youtubers, streamers De los equipos Algunos ex jugadores Que tenían equipo Famosos Y llegue a ver Alguno que otro partido Obviamente cuando fue Ronaldinho Y jugué allá en España Me emocionó Mi jugador favorito Y por eso conocí a la Kings League Pero la verdad Yo no seguía el torneo Ni sabía de los jugadores Y todo el rollo ¿Por qué fui? El gobernador Hice una rifa en Instagram Yo hice un comentario Y me regaló un boleto Después otras personas Nos consiguieron Otros dos boletos Y para Junior solo Y estar ahí con alguien Pues Terminamos yendo Mi hermano y yo A él si le gusta la Kings League Él me estuvo explicando Los equipos El equipo de Porcino Divay El equipo de The Greg Los Saiyans Algo así El equipo brasileño El otro equipo Español No sé quiénes eran Pero la verdad Si estuvo muy entretenido Estamos viendo a Ibai Anotar gol La gente si estaba muy conectada O sea Se veía que Tenía muchos aficionados La Kings League Yo No lo conocía Veía la cancha Estaba bien chiquita Y yo ¿Qué es esto? ¿Por qué está jugando Un jugador contra uno? Y luego al minuto Entra otro jugador Ahí vemos un contragolpe Letal del equipo Porcinos Para clasificarse a la final Este No entendía Ya mi hermano me fue explicando Las reglas Que los DTs tienen ciertas cartas Ciertos beneficios O sea Nada que ver con el fútbol Pero dentro de todo Me gustó Estaba entretenido Me gustaba más cuando Iba empezando el partido Que era uno contra uno Y luego dos contra dos Y eso Este La verdad sí me divertí El estadio está espectacular De verdad A nivel mundial Ya veo por qué Los rayados nos tiran carro A los tigres De que eso está bien feo Huele bien feo Y todo el rollo Y vas al estadio de rayados Y ves la infraestructura Los baños Tienes escaleras eléctricas Los lugares donde te venden La comida Te venden chicharrón de la Méndez O sea Nada que ver Yo cuando lo vi dije No, este estadio sí es a nivel mundial O sea Muy bonito Qué lástima Para los rayados Y de verdad Y de verdad Qué vergüenza Que tigres Haya quedado campeón Primero ahí Yo me acuerdo Que antes de que tigres Estaba campeón ahí En la historia de rayados En el 2017 Rayados nos traía de hijos A tigres Y yo dije Si rayados Le gana tigres La primera final regia Yo admito que rayados Es mejor que tigres Pero gracias a dios No pasó eso Tigres ganó en el 2017 Y levantó la copa En el BBVA Antes que rayados Imagínense Si ahí la gente Estaba emocionada Y todo el revivirá En equipos Pues en la Kings League No me quiero imaginar La gente de aquí En Monterrey En su estadio nuevo Contra el acérremo rival tigres Y que tigres te gane Un campeonato No me quiero imaginar Todo el silencio Y la poca gente de tigres Que estaba festejando De verdad que fue una 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 gran vergüenza Pero bueno Aquí podemos ver en el video Que también la gente se unió Y están haciendo la ola Batallaban al principio Porque como que la gente De otras zonas No agarraba la onda De que pues estábamos Ahí participando Hasta que después Empezaron a unir Y se hizo la ola Como cuatro veces De verdad me doy cuenta Que la gente Cuando quiere unirse Puede hacer cosas Muy interesantes Ahí los equipos Que pasaban a la final Pues fue el equipo De Ibai Porcinos Y un equipo De Ibai Évil Uno gordillo Que se parecía Ibai Este Un equipo brasileño Todos jugaban muy bien Greg Pues falló también Penal La regaban al último En el gol doble Y esas reglas Que yo no conocía Pero que la verdad Pues se me hizo interesante El torneo Así de su modo Estuvo interesante Y los partidos Estaban muy entretenidos Yo quise Me hubiera gustado Grabar más Y expresarme más En el estadio Pero había mucho ruido Yo estaba prestando atención A los juegos Me gustaba Entonces No pude grabar O contar mucho Desde dentro del estadio Por eso Grabo esta nota Cuando perdieron celulares Se veía muy bonito Y dije No manches Se ve con ganas Este Y la gente pues muy animada Muy Metida en el En el partido Al parecer fueron como 51 mil personas Entonces El ambiente estuvo de 10 La gente Apoyando Yo estaba Pues contento Mi hermano Abdi Le O sea A él si le gustaba Estaba muy emocionado Y entonces pues Yo decía bueno Yo casi no entiendo No sé quiénes son No conozco mucho Los jugadores Conozco los streamers A los DTs Pero no lo sigo O sea no sé ni cómo Cómo juegan ni nada Ahí los vi Si está chido el juego Y Pues bueno me divertí Y esos chavos Yo ni me había dado cuenta Pero están saludando a la cámara Un saludo a los camaradas Quién sabe quiénes sean Pero Nos divertimos Nos fuimos Eh Antes del juego de la final Ya era bien tarde Y no tuvimos muy lejos Así que dije Vamos a llegar Atrás de la mina No sé Y ahí vimos que Ya festejaron los Brasileños Por pasar a la final Contra Porcinos Y el final Porcinos Ganó 5-3 Y se ganaron un millón de dólares No Así que no Todo muy bien Aquí vemos a Greg Agradeciendo A la gente La gente muy contenta La gente apoya mucho a Greg Y yo diré que Ala Estos vatos si tienen Si tienen muchos fans O sea para que hagan un torneo Y hayan llegado hasta acá a México Es que la gente Si los quiere Y si los busca mucho Pero bueno Ese es un pequeño resumen De lo que viví De cómo lo disfruté Si te gusta el canal El video Pues Suscríbete Estamos viendo aquí a DJ Oye ¿Qué? Ay cómo se llama ese vato Me olvidó DJ DJ Mario Es verdad DJ Mario Él tiene videos con Ronaldo Ahí todos festejando Ahí todos festejando como Y ahí va Y ahí va Como papá Ronaldo Todos festejando Y él El brinque brinque Para que toda la gente Conectara con él La verdad Me gustó El estado de Reos Está de lujo Lo disfruté Y los partidos estuvieron muy bien Ahorita sigue el concierto Maluma Ahí les dejo un pequeño video Y Si te gustó dale like Y suscríbete Bye Clean R outs ами Tempes El Tipo El Qu restrictor Voy El Fundav cord ¡Suscríbete al canal!